Muy bien, vamos a continuar con nuestro segundo bloque del curso de álgebra. Nos habíamos quedado en el ejercicio 3 de color rojo, en donde estábamos evaluando los radicandos y los índices. Vamos a ver aquí que en el radicando, menos 8, como es negativo, su índice es impar. En este caso tenemos una operación, menos 16 más 1. ¿Cuánto es Sebastián Joyo? Menos 16 más 1. Sebastián. Menos 16, perdón, más 15. Estoy mirando mal. Menos 16 más 15. Menos 1. Muy bien, menos 1. Entonces aquí tenemos menos 1 y va a bajar conjuntamente con su índice. Va a bajar con su índice. Va a tener que tener la raíz, acá es 15, 15, 15. A ver, raíz 15. Ya está, raíz 15 de menos 1. Sebastián, raíz de 100, ¿cuánto es? 3, 4, de 100 es 10. 10. Muy bien, es 10. Entonces vamos a bajar los signos, menos y más. Y ahora vamos a evaluar aquí. Aquí es 15. Tengo negativo. Los pequeños que están alzando las manitos. Ahí nada más, por favor, porque no permite hacer opciones. Estoy preguntando a tu compañerito. Si sabe la respuesta, escríbela en el chat. No hay ningún problema. ¿Ya? Entonces vamos a valorar aquí. Tengo menos 1 y tengo también un índice. ¿Cuánto sería la respuesta para él? Sería 1. ¿1 o menos 1? Menos 1. Menos 1. Por el signo menos. Por el signo menos. Acá tenemos 2 por menos 2, menos 4. Menos 1 más 10. Bajamos los signos. ¿Qué pasa cuando hay dos signos juntitos? Lo multiplicamos y me sale más. Muy bien. Entonces bajaré menos 4 más 1 más 10. ¿Qué hago? Los signos iguales se suman. Muy bien. Más 10. Más 1 más. 10 suman más. Más 11. Más 11. Menos 4 más 11. Entonces. ¿Listos signos diferentes? Los signos diferentes se restan. Más 11 menos 4 y forma 7. 7. Perfecto. Muy bien, Sebastián. Muy bien. Siguiente. Vamos a ver aquí. Voy a ir preguntando. ¿Ya? Antonella. Antonella. Antonella, voy contigo. Estoy empezando desde atrás. ¿Ya? Estoy empezando. Ahora sí están aquí. Vamos aquí. Evaluamos. Ok. El radicando que es 8 positivo en mis. Sí, sí te oigo. Reis cúbica de 8 es 2. Y sería el 2 positivo. Y sería el 2 positivo y después el 2 que está de primero. Acá se multiplican. ¿Qué sería? Acá se multiplican. Así. Sí. Este 2 que está delante para todos, para todos, aquí se multiplica. ¿Ya? No te vayan a olvidar que aquí se está multiplicando. En esta de aquí, ¿cuánto me sale? Más por menos es... Es... Menos 32. Es... Menos 32, mis. Menos 32. Raíz cúbica de... Raíz cúbica de... Raíz cúbica de menos 32. Sería raíz cúbica de menos 32. Raíz cúbica de menos 32. Perfecto. Seguimos. Más raíz de 81 es 9. Raíz de 81 es 9. Sería menos más. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? El... Menos... La raíz... Se multiplican... El 2 por 2 es 4. ¿Ya? Y la raíz quinta de... 32 es... Aquí vamos a evaluar, ¿no? ¿Cómo es negativo? Recuérdense de cuando es negativo aquí. Claro, muy bien. Y acá el índice. Es impar. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Lo que tengo que hacer es bajar, ¿no? Y voy a evaluar aquí. Sería negativo. Menos 2. 2, perfecto. Luego, lo que voy a hacer es más 9. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer cuando tengo dos signos juntitos? Se multiplica. Se multiplica. Menos por menos, ¿cuánto es? Más. 4 más. 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 Excelente. Más 2. Entonces, ahora sí, ¿cuánto me sale esa respuesta? 15. 15 positivo. 15 positivo. Excelente. Entonces, veamos aquí que sale 15 positivo. Ya está. ¿Todos anotaron? Para poder pasar a la siguiente. Sí. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí me faltan unos cuantitos que están terminando de anotar. Listo. Los niños que están con camarita apagada, por favor, ¿ah? Matías, Ángeles, Ángelo, ha estado toda la clase apagada. Adriano, igual, aparecen para la toma captura y luego bien apagado en las cámaras. Se considera como una inasistencia. ¿Ya? Entonces, aquí lo tenemos. Podemos pasar a la siguiente. ¿Toma? ¿Ya? Listo. Vamos a ver. Aquí tenemos en la siguiente. Vamos a ver número uno. En la número uno, veamos. A ver, voy a preguntar a... A ver, Antonella, ya salió Sebastián. ¡Jéremi! ¿Jéremi? ¿Ya? ¿Jéremi? A ver, vamos a evaluar, Jéremi. Jéremi, ¿me oye? Jéremi. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, muy bien. Jéremi, Jéremi, excelente. Vamos a ver aquí. Si yo tengo un negativo radicando, ¿cuánto será mi resultado? ¿Positivo o negativo? Tengo aquí negativo. ¿Mi resultado será positivo o negativo? ¿Negativo? Muy bien. Mi resultado será negativo porque mi índice en este caso es impar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? Que mi resultado aquí me va a dar negativo. Seguimos, Jéremi. Aquí también es impar, pero es positivo. Mi resultado será positivo o negativo. ¿Negativo? Mira, mira, acá adentro es positivo. Sale negativo cuando solamente es negativo, sale. Cuando solamente es negativo, sale aquí, ¿ya? Entonces, tenemos. Siguiente. Vamos a ver. ¿Cuánto me saldría aquí, Jéremi? En la primerita. Raíz cúbica de menos 125. ¿Cuánto es? Jéremi. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Raíz cúbica de menos 125. ¿Cuánto es? ¿Cinco? Menos cinco. Raíz quinta de 243. Recuerda que tenemos ahora cinco deditos. Tengo que probar. Muy bien, Jéremi. Esta que me menciona hace rato se desespera. Muy bien, Mel. Pero esa es la idea, que ustedes tienen que automáticamente ya resolver, no esperar que la Miss termine de hacerlo. O que su compañero lo haga. Tres. Raíz cuadrada de 36. Seis. Seis. Mel, como estás aquí en cámara y vivo y en directo y todo el Perú y el mundo te ha visto, continuamos contigo. ¿Qué hacemos aquí, Mel? Son prácticos negativos. Cinco más tres, ocho. Muy bien, sale menos ocho. Más seis. Signos diferentes se restren. Entonces sería dos con el signo mayor que sería menos dos. Menos dos. Muy bien, Mel. Estaba desesperada por participar. Tenemos aquí, a ver, Nicole. Nicole, empezamos contigo en la número dos. Vemos los radicandos. Acá tengo un negativo. Acá también tengo otro negativo. Entonces, ahora vemos los índices. ¿17 par o impar? Par. ¿17 par o impar? 17 es impar. ¿3 par o impar? 3 impar. Impar. Listo. Entonces, ¿cuánto me saldrá acá el resultado? En el primero, menos uno. Muy bien. Menos. Menos cuatro. Menos cuatro. Menos cuatro. Menos cuatro. Nueve. Nueve. Bajamos los signos. Tengo dos signos juntitos. Menos por menos es más. Muy bien. Más. Más. Entonces, voy a tener menos uno más cuatro menos nueve. Luego, ¿qué hago? Sumar el menos uno más cuatro. Bueno, son signos diferentes. Y si agrupamos menos nueve menos uno, ¿también saldrá igual? ¿No? Si agrupamos a este menos uno y al menos nueve, ¿puede ser o no puede ser? ¿Qué me dice Camila? ¿Puede ser o no puede ser? Sí, ¿no? Puede ser menos diez. Menos diez más cuatro. Signos diferentes. Restan. Se restan. ¿Y cuánto me sale? Me sale menos seis. Menos seis. Muy bien. Menos seis. Continuamos a ver rapidísimo. Van tomando nota. Ya terminemos. Muy bien. Los que ya terminaron ya deben estar en la número siete, ocho, ¿no? Ya están en la tarea incluso. Sí. Vamos avanzando. Ya, recuérdense que aquí estas cositas es cuando tengo que reconocer. Vamos a ver en la siguiente, en la número tres. Me quedé aquí con Camila. Viene aquí Meredith. Vamos evaluando Meredith. Aquí tengo un radicando negativo. Acá tengo otro radicando negativo. Ahora vemos los índices. Paro y paro. Impar mismo. Impar. Cinco, par o impar? Impar. Impar. Entonces me indica el impar que va a salir con el signo negativo. Ya está sacando la respuesta. ¿Cuánto sería raíz cúbica de menos uno? Uno. Meredith. Ahora sí. Menos uno. Raíz cuarta de dieciséis. Cuatro. Cuatro, a ver. Cuatro por cuatro, por cuatro, por cuatro. Me da dieciséis. No, será más chiquito, ¿no? ¿Quién será? Dos. Dos. Muy bien. Ahí será el dos. Y raíz quinta de menos treinta y dos. Raíz quinta de menos treinta y dos. Pone cinco dedos. ¿Y qué número se multiplica cinco veces para tener treinta y dos? Menos dos. Menos dos. Recuerda que baja con su signo. Menos dos. Bajamos los signos. Tengo signos acá juntitos. ¿Ellos qué va a pasar? Se multiplica los signos a mí si sale dos. Muy bien. Se multiplican los signos sería menos uno más dos más dos. ¿Ya? ¿Cuánto me sale al final mi respuesta? ¿Cuánto me sale al final mi respuesta? Mel. Mel. Deja a tu compañerita que trabaje. Si tú le dices por cámara, ella no está trabajando. Se distrae. Ya. Usted vaya avanzando. Vaya avanzando. Sé que ya está en la tarea usted. Porque me va a enviar todo su texto resuelto. ¿Cuánto sería, Meredith? ¿Sí? ¿Tres? A ver. Vamos a ir. Menos uno. Se agrupan los signos iguales. Y me sale más cuatro. La respuesta sale tres. ¿Ya? Pero tiene un procedimiento de trabajo. Jimena. Aquí. Vamos a ir evaluando. Jimena. Menos dos más tres. Muy bien. Sigue, sigue. Menos dos más dos. Menos dos. Menos dos. Sigue, sigue. Te estoy escuchando. Es tu participación. Abre nada más. Pues, menos dos más tres. Y menos con menos sale más. Muy bien. Yo sé que me estás diciendo. No te preocupes. Yo te entiendo. Menos dos más seis. Que habíamos sumado más tres. Más tres. Saldría más seis. Y bajamos del menos dos. Muy bien. Y en total saldría más cuatro. Más cuatro. Ya. Muy bien, Jimena. Así. Así necesito las participaciones. ¿Por qué? Porque me dan a entender que ustedes están trabajando. ¿Ya? Ustedes, cuando me responden tranquilamente, es porque estás trabajando. Y automáticamente tienes tu calificación. ¿Ya? Listo. Ya vemos haber acabado. Porque yo me demoro preguntando. Pero ustedes tienen que haber avanzado. Ya tenemos aquí. Uno, dos, tres. Perfecto. Cuatro, cinco. Ya. Siguiente. José Jesús, en la número cinco. Evaluamos en la número cinco. José Jesús. José Jesús. Sí, Mí. ¿Ya? Empezamos. Mí. No se desactive. Estoy con José Jesús, que voy a preguntar y voy a trabajar con él. Solamente José Jesús quiere escuchar su vocecita. El resto sigue trabajando. ¿Mí? ¿Se me escucha? Sí. Abre. Abre tu micrófono. Manténlo abierto para hacer más rápido la participación. Mis. José Jesús, te escucho. Se pasa el tiempo. Ahora que quiero que hables, no me hablas. Cuando quiero que no me hables, hablas cada rato. Qué contradicción. Evaluamos aquí, impar, impar. Mis. Mis es impar. Ya, sigue. Aquí, menos uno. Ya, dos, sin par. Ya. Ahora me vas a dar las respuestas. Vamos. 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 José Jesús, se pasa el tiempo. Voy a tener que pasar del logno. Dije que tenía que estar avanzando. Raíz cúbica de menos 64. Abre tu micrófono para poder trabajar. Si tu micrófono está apagado, no podemos trabajar. Vamos. Esta es que prendes y apagas. Jafit, raíz cúbica de menos 64. Menos 4. Ya, continúa. Más 2. Menos y la raíz cuadrada y 11, raíz 1 es menos 1, menos 5. Ya está. Listo. ¿Ahora qué hacemos? Como hay dos signos, entonces menos por menos es más. Muy bien. Sería menos 4 más 2 más 1, menos 5. ¿Ya? Menos 4 más 2 saldría menos 2. Ya. Y menos 2 más 1, menos 1 y menos 1, menos 5 es menos 6. ¿Y ya? ¿Qué te parece si agrupamos? Mira, agrupamos el menos 4 y menos 5 sería menos 9. Y luego agrupamos los positivos, sería más 3. ¿Es igual, Jafit? Sí, ¿no? Sí. Está más sencillo. Vamos a agrupar los negativos, por si acaso lo voy a señalar. ¿Para qué? Para que puedan tener en cuenta, hemos agrupado menos 4 y menos 5, que me da menos 9. Y luego los positivos, más 2, más 1, más 3. Hay que buscar la manera de que se nos haga más chiquitito. ¿Sí no es diferente, Jafit? Se resta. Y tenemos de respuesta. Menos 6. Menos 6. Excelente. Muy bien. Continúo con Cristian. Cristian, vamos a evaluar. A ver, aquí tenemos un impar. Aquí tenemos también un impar, ¿no? Ya, a ver. Te escucho, Cristian. Les he indicado que... Muy bien, vamos a trabajar. ¿Cuánto sería en el primero? El primero sería 2. Me lo recuerdo en 4. Muy bien. Sería, entonces, adelante están multiplicándose, ¿no? Sería menos 2 por 2. Ahí está. En el segundo. Baja, se baja menos 3. Muy bien. Y menos 27 a la... ¿Raíz jubica? Ajá. ¿Sería? Sería... Menos 3. Menos 3, perfecto. ¿Y en la siguiente? 3. Menos 1. Bajamos menos 5. Ajá. ¿Y sería la raíz de... Raíz 17 a va de menos 1. ¿Sería? Menos 1. Menos 1. Muy bien, Cristian. Ahora voy a bajar los signos, justo lo que él me estaba mencionando. ¿Y qué voy a hacer aquí? Para todos, ¿ya? Yo sé que Cristian también me va a decir lo mismo. Para todos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cuando tengo aquí adelante un signo y un paréntesis, ¿qué pasa con ellos dos? Ellos dos se van a multiplicar. ¿Ya? Aquí lo voy a poner. Ellos dos se van a multiplicar. Acuérdate. ¿Quién se multiplica? Los signos. Los signos. Anótalo porque te vas a olvidar. Cuando tengo un signo adelante, conjuntamente con uno adentro, se multiplica. ¿Ya? Entonces, ahora sí, voy a continuar con Cristian porque estaba con Cristian trabajando. Seguimos. ¿Sería 2 por 2? 4. 4. Como tengo el negativo adelante, sería menos 4. ¿Sí? Menos 4. Ya está. Vamos a poner aquí. Ya apareció toda la respuesta. Menos por menos se hace más y menos por menos se hace más. ¿Ven? Ahí está la multiplicación de los signos y aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué puedo hacer, Cristian? Dime. Somamos 9 más 5 y es igual a 14. Muy bien. Somamos 9 más 5 que es igual a 14. Con ese menos 4, ¿qué va a pasar? Sumamos menos 4 más 14. Muy bien. ¿Y cuánto me sale? 10. 10, ¿no? Más 10. Es excelente, Cristian. Muy bien. Ahí está todo el procedimiento. Ya deben de haberlo anotado. Inclusive todo lo que yo hago, esas sombritas, todo, todo tiene que estar hecho en tu texto. ¿Ya? Tiene que estar hecho en tu texto. Continuamos. A ver, voy acá a extender. Voy a irme con las manitos alzadas. En las manitos alzadas voy a preguntar, a ver aquí. Dylan. Empezamos aquí. Dylan y de ahí sigue Oriana. ¿Ya? Rapidito. Quiero respuestas rápidas. No se demoren. Si se demoran, nos pasamos en el tiempo. Número 7. A ver, vamos con Dylan primero. 3. 3 entre paréntesis 4. 4 por 4 es 16. Muy bien. El ya me está dando la respuesta. La raíz cuarta de 16, ¿cuánto es? 4. Raíz cuarta, raíz cuarta. 2. 2, 2. Muy bien, 2. 3 por 2. Ahora, raíz cúbica de menos 8. 2, menos 2. Menos 2. O sea, 5 va adelante, que multiplica, serían menos 2. ¿Y raíz cuadrada de 25? 5. 5. Excelente. Bajamos los signos. ¿Y ahora qué hago aquí? Primero multiplico los signos de menos 5 y menos 2. Muy bien. Voy a multiplicar. Voy a ponerlo por si acaso. Alguno se olvide qué cosa hizo ahí la miss. Multiplico los signos. Listo. Dime, dime, Dilan. ¿Cuánto saldría en este lado? Me diría 6. Me diría 6 positivo. Muy bien. Aquí. Más 10 positivo. Muy bien. Más 5. Y el más 5, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Tenemos 6, más 10, más 5. ¿Cuánto me saldría? 21. 21. 21. Excelente, Dilan. Muy bien. Dilan me está demostrando que ha resuelto el solito todo. Muy bien. A ver, vamos a ver Oriana. Oriana. Tú también tienes que demostrarme que has hecho todo solita. Vamos a ver aquí adelante. Raíz cuadrada. Aquí tengo, ¿no? Esto es lo que voy a evaluar. que tengo negativo, ¿cierto? Negativo e impar. Ahora, pregunto, Oriana. Raíz cuadrada de 100. ¿Cuánto es? Con tus dedos. Con tus dedos. ¿Por qué no te oigo? Otra vez el micrófono. Muy bien, 10. Sería 9 por 10. Ya está. Raíz quinta de menos 32. Oriana, vamos. Raíz quinta de menos 32. Con tus deditos, con tus deditos. ¿Por qué no te oigo? ¿Cuánto sería la raíz quinta de menos 32, Oriana? Me mira, me habla, pero no la escucho. Con tus deditos. Así como me hiciste 10, igualito hazme con tus deditos. Está queriendo activar su micrófono, pero no sale el audio. Se ve que habla, pero no le sale el audio. A ver, Ariana Soto, ayúdale, vamos. ¿Cuánto saldría? Cuatro entre paréntesis menos dos. Muy bien, ¿cuánto es de paréntesis menos dos y potencia de 9 a la 1? 9. 9, ¿no? Entonces bajamos los signos. ¿Y qué obtenemos aquí? Recuerden que hay signos aquí. ¿Qué pasa con él? Se multiplica. Se multiplica. Se multiplica. Y al multiplicarse, ¿cuánto obtengo de respuesta? Más. Muy bien, tendríamos entonces 90 más 8 más 9, ¿no? ¿Cuánto tendría la respuesta? Tendría 107, Misa. 107. Muy bien. Hasta ahí vamos a tener que quedarnos. Ya, hasta ahí vamos a tener que quedarnos. Los que terminaron me van a enviar por interno, ¿ok? Los que terminaron me van a enviar por interno. Uno, dos y tres. Toma, captura. Ahora. Estira, 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 estira tu texto. Estira, estira rapidísimo. No demores. Cuento cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Gracias a todos. Que tengan un lindo día. Nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.